Música Estamos con Walter Díaz Se puede decir ya, nuevo jugador del Mirante Brom ¿Cómo es tu situación? Si, si, ya está Así que bueno, voy incorporándome A los entrenamientos acá ¿Cómo fue esta vuelta a las prácticas? Y lindo, una sensación Por ahí distinta A cuando llegué en el 2007, porque Hoy se reviven muchas cosas Antes venía a apostar A algo, a conocer el club Y bueno, y hoy Un poco ansioso por llegar Por empezar Los entrenamientos, estar acá Con el plantel, pero bueno Lindo disfrutándolo ¿Cómo te sentiste este primer día? No, bien, bien, igual venía Entrenando Muy bien, aparte un grupo Se pide muy bueno Con muchas ganas Así que nada Sumar la cuota Que a uno le corresponde Para el grupo ¿Hablaste con Osvaldo? ¿Qué te pidió? ¿Qué te dijo? Sí, no, estuvimos hablando por ahí Bueno, de lo que va a encarar Con la pretemporada ¿Cómo se formó el grupo? Bueno, todos los pasos A seguir en una pretemporada Y en formarnos como equipo ¿Y cómo lo viste? ¿Al grupo? ¿Al equipo? No, bien, bien Había estado la otra vez Y tengo mucha gente conocida Muchos amigos Y se ve que un grupo unido Laburan No se queja nadie Por lo menos el día de hoy Fue muy bueno Así que Esperemos seguir metiéndole así ¿Después de tu vida de Almirante? ¿Cómo te fue? ¿Por si alguno te perdió el rastro? ¿Jugaste en Flandera? No, he estado en Flandera Después ahora Vengo de Rescindiel en Merlo Que estuve en Argentina en Merlo Y nada Bien, bien, bien A ver, siguiendo Siguiendo en esto Que uno Nació jugando a la pelota Y lo mama de siempre Y se siente contento Y gracias a Dios Mi cuerpo Resiste todavía Para poder seguir entrenando Y estando a la altura De por ahí Algunos Pibes Entonces, bueno Contento por eso Disfrutando siempre El día a día Y sabiendo que Bueno Que uno le tiene que poner Por ahí Un punto final De su carrera Y Y creo que Tratar de hacer una buena pretemporada Estar bien Y tratar de dejar todo Como para que Bueno, por ahí Cerrar la carrera Acá, ¿no? Venís a retirar acá Y yo creo que A ver Esto es fútbol Y sabemos que Que bueno Que uno se va a preparar Para eso Va a hacer todo lo posible Para bueno Para estar de la mejor manera Poder rendir Y bueno Y si es Si es retirarme acá Encantado Creo que estaría Terminaría la carrera Bueno Como por ahí uno quiere ¿No? ¿Qué significa El club Almirante Brón Ahora en tu vuelta Que puedas decir De la institución Donde saliste campeón Donde viviste Tan buenos momentos? Sí Es como A ver Creo que Lo supieron siempre Y bueno Cuando llegué acá al club Uno le tomó el aprecio Y Nada Se siente muy cómodo Es como sentirme En mi casa Que Flandria es mi casa Yo me crié ahí Empecé Jugando ahí En inferiores Y bueno Y me tratan Como me tratan ahí Entonces Uno se siente Muy muy bien Creo que cuando llegamos Eran En el 2007 fue Había un proyecto Atrás de todo eso Había que trabajar duro Había que encarar Cosas importantes Y bueno Gracias a Dios Se nos fueron dando Un montón de cosas Y bueno Hemos terminado Yo he estado Tres años acá en el club Que la verdad La he pasado muy bien Como te decía antes Me sentí muy cómodo Me trataron muy bien Como en mi casa Y nada Y bueno Si uno En su carrera Dice Terminar Lo terminaba en Flanda O lo terminaba en Almirante Brón A veces por ahí Las posibilidades No están dadas Y bueno Hoy están dadas Así que las voy a aprovechar Al máximo Y disfrutarlo Y bueno Y trabajar duro Para sumar Un granito más de arena Al plantel Que hay Y bueno Y estar siempre ahí Atento Para estar en lo más alto Dijiste Dijiste Para que ese proyecto Para que ese proyecto Te querés ir campeón Te querés ir campeón Me vengo a retirar De la mejor forma Ojalá que Que sea como si vos Y bueno Sería no pedir más nada Fuiste La última Fuiste Un partícipe Del primer ascenso También del segundo También del segundo Jugando Para Flandria La gente Tomó un cariño Cuando Hablábamos de tu vuelta Se mostraban contentos ¿Qué mensaje tenés Para todos estos hinchas Que te van a ver otra vez Con la camiseta Almirante Oro? Nada Como ya te decía antes Agradecerles Por abrirme las puertas Del club Agradecerles Por el cariño Que me dan siempre Porque El día que me he ido Hasta el día de hoy Creo que No pasó mucho tiempo Y siempre he estado hablando Con gente de acá Con hinchas de acá En todos lados Me encuentro con algunos Recordar todo esto Y siempre La gente muy agradecida Y uno Re contraagradecido A lo que ha vivido acá Y como lo trataron Entonces nada Decirles que Que pensemos todos En un almirante grande Que pensemos todos En Soñemos con algo lindo Que soñemos con algo grande Con una unión hermosa Soñemos con Con que se puede Y creo que Si nos juntamos todos Vamos a dar que hablar Así que nada De ya Agradecerles Y pedirles toda la fuerza A ellos Y nosotros La vamos a dejar Adentro de la cancha Muchas gracias Walter Bienvenido al club de vuelta Y que sea con éxito Esa nueva etapa Bueno Muchas gracias a usted ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!